Luego de ser declarado culpable por los delitos de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves, el subteniente de carabineros que disparó durante la jornada del mes de enero del 2020 una bomba lacrimógena en contra de Emilia Loyola, de entonces 17 años, y que la dejó con serios daños a nivel neurológico, éste pudo conocer la condena impuesta por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Puerto Montt. Esto tras una semana de juicio oral. El oficial fue condenado a cinco años de presidio mayor en su grado medio, siendo esta pena sustituida por una libertad vigilada. Que se condena a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y las de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autor de un delito consumado de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves en la persona de Emilia Teresita Loyola Espinosa, perpetrado el día 26 de enero de 2020, alrededor de las 23.30 horas, en la ciudad de Puerto Montt. Dos. Por cumplir las exigencias de la ley 18.216, se sustituye al sentenciado la condena impuesta por la pena de libertad vigilada intensiva por un término igual a la sanción penal aplicada, esto es, cinco años, debiendo presentarse al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile, de la ciudad de Puerto Montt, o del lugar en que fijare su domicilio, dentro del plazo de cinco días contados desde la ejecutoriedad del presente fallo. La condena fue la solicitada por el Ministerio Público posterior a los hechos ocurridos en el contexto del estallido social. En tanto, para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la sentencia es ejemplificadora, luego de ser parte de querellante, en la que se acusó, investigó y condenó a un agente del Estado. El Tribunal de Juicieral Penal de Puerto Montt impuso al condenado la pena que la Fiscalía había propuesto en su acusación, esto es, la de cinco años de presidio menor en su grado máximo, considerando las circunstancias que concurrían en este caso. Además, el Tribunal fue del parecer de hacer uso de la facultad que le confiere la ley 18.216 y sustituir esta pena corporal por la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, sometiendo al condenado a una serie de condiciones que también se detallaron en la lectura de la sentencia. Se le impuso, además, las sanciones accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena. Y consideramos que la sentencia es muy importante en términos de que logre establecer responsabilidad penal de un funcionario público, por lo tanto, estamos frente a una vulneración de derechos humanos. Y por eso estableció una verdad jurídica que los hechos ocurrieron, como lo venía planteando el Instituto desde la querella, que coloca a los pocos días de conocido estos hechos. En ese sentido, resaltar el trabajo coordinado de los querellantes en esta causa y que esta sentencia permite a llegar a las víctimas a tener verdad, a llegar a las víctimas a tener justicia y esperamos también una pronta respuesta del Estado en este caso y en otros casos en la búsqueda de reparación integral y de garantías de no repetición. Luego de la lectura de la condena en contra del subteniente de carabineros no sea conocido si el funcionario seguirá en sus funciones o será dado de baja tras ser encontrado culpable y condenado por disparar una bomba lacrimógena a un grupo de personas donde resultó lesionada una menor de edad.